y me gustaría que todos ustedes los reciban con un gran aplauso Amigos, ya estamos listos para irnos a conocer a Yair17 en persona vamos a conocer a Josué07 también, vamos a conocer a Erre Cabaldo y a todo el team también vamos a conocer sus carros deportivos como el Corvette, el Corche RWB, el Nissan Skyline entre otros que van a estar exhibidos para tomarte foto con ellos y pues nada, vamonos para allá pues porque estoy en Hidalgo un municipio bastante alejado de Monterrey, de los más alejados que hay en Nuevo León pues del área metropolitana, entonces son como dos horas y media de camino estas son las fotos que me voy a llevar para que Yair17 me las firme como pueden ver estoy en Hidalgo para llegar hasta Espacio Fundidora tuve que tomar un taxi desde mi casa en Hidalgo, Nuevo León, México son dos horas más o menos o dos horas y media de camino en carretera, vale hasta llegar hasta Espacio Fundidora llegando al evento me encontré a Tuki, le pedí una foto y muy amable, muy buena persona me dio la foto, me dejó tomarme fotos y algunos videitos en su Porsche 911 que tal vez ustedes lo deben de conocer porque salen muchos videos de Yair17 un carro muy bonito, ya después de esto yo ya estaba súper emocionado al conocer a Tuki y su Porsche entrando al evento ya estaba el Skyline, el Porsche de RWB, el Corvette y otro carro que Yair nos iba a mostrar después aproveché para tomarme fotos con el Corvette, para tomarme fotos con el Skyline aproveché para tomarme con el RWB, con el único que no me tomé fue con el carro que Yair nos iba a mostrar más adelante que ahorita se los voy a enseñar, aquí a continuación les voy a poner un clip pues ya cuando Yair salió muy emotivo y pues nada, aquí se los voy a dejar les quiero agradecer a todos por asistir a este evento, la verdad para mi es algo muy importante porque es la primera vez que hago un bitangrid y ver a muchísimos, no sería posible si la ayuda de las personas que están conmigo aquí atrás que ahorita van a pasar entonces pues yo estoy infinitamente agradecido con ellos y me gustaría que todos ustedes los recibieran con un gran aplauso a todos mis amigos así que aplausos y que pasen bueno amigos como ustedes ya conocen aquí están todos los miembros de mi equipo tal vez a Fernando últimamente no salen los videos después de esto lo que sucedió fue que Yair bajó aquí donde estábamos todos nosotros y aquí les voy a poner unos clips que logré grabar y algunos clips que él subió donde incluso yo aparezco si prestan atención vale y pues nada, lo que hizo fue mostrarnos un nuevo carro japonés que compró el 350Z también pues nos enseñó cómo se escuchaba también prendieron el Skyland y lo pisaron para ver cómo se escuchaba y son los clips que algunos que yo grabé y algunos que él subió aquí se los dejo yo estoy grabando hola estoy grabando un poquito para cuando lo destape todo el mundo ha dado mucho ruido y gritemos y ahorita lo voy a repetir el piso porque este carro tira flamas entonces no creo que le voy a tirar las flamas ahorita porque voy a ir más cosas pero a las puertas de 3 todo el mundo hacemos el mayor desmadre de la vida a la una, a las dos, a las tres este año es el presidente de los nuevos días ¿pero quieren que lo prendan? ¡Sí! 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 Explota. Ahí va, eh. ¡Baldo! Es la venganza. Cuidado ahí porque si no... ¡Que venganza! ¡Solo! ¡Salud! ¡Salud a todos! Después de que Yair nos mostró sus vehículos, me pude tomar fotos con Eric Osvaldo, RK Baldo, con Josué07, me los encontré ahí caminando, con Paulina, su esposa. También me tomé fotos con el dueño del Skyline, con Tuki. También me tomé fotos con Orla, un youtuber muy amigo de Yair. Me pude, pues, ya preparar para conocer a Yair en persona. Después de estas fotos, yo ya estaba listo para entrar lo que es Almitangrita a conocerlo. Y aquí les dejo el clip que grabamos, pues, cuando ya subí con Yair. Aquí ya fue cuando ya pasé con Yair. Aquí me pueden ver que soy el de negro que está aquí con Yair. Aquí en un lado está Zack, su entrenador. Aquí él me está preguntando... Bueno, ahí le dije que lo miraba desde hace mucho tiempo y así. Ahí le di las fotos para que me firmara. Este... Aquí le estaba diciendo, pues, que venía de muy lejos y todo eso. No le dije que hacía videos porque no quería sonar tan encimoso. Estaba yo súper nervioso, me trababa al hablar. Tienen que entender, gente, que esto es un momento súper especial para mí. Siempre soñé con este momento y que se haga realidad así tan rápido para mí. Fue, pues, muy emotivo. Aquí Yair le gustó mi reloj. Me dijo que ya me había visto el reloj que traía. Aquí me tomé la selfie con él, que ahorita la van a ver. Aquí le di el celular a una chica que estaba ahí para tomarnos la foto ya, pues, muy bien. Aquí el clip se corta, ¿vale? Pero aquí les voy a poner las fotos que me tomé con Yair. Como pueden ver, aquí tenemos las fotos que nos tomamos, pues, de lejos. Las selfies que me tomé con él. Ya después de ahí, gente, bajando, me encontré otra vez a Josué y a Erre Cabaldo. Les volví a pedir unas fotos y muy accesible. Ellos aceptaron. Ya después, ya era muy tarde, ya eran como las 7 de la tarde. Y aquí está. Le di un último vistazo a los vehículos y me retiré, pues, del lugar. Muy emocionado. ¡Suscríbete al canal!